Bruselas ha asegurado que llevará a cabo una intervención de emergencia en el mercado eléctrico europeo. Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es la persona que tengo a mi espalda, quien ha confirmado que es necesario meter mano en todo el mercado respecto a la energía y la electricidad que hay en Europa debido a los altos precios en los que se ha situado la factura de la luz. Además, también ha puesto el foco en Rusia y ha asegurado que todos los países de la Unión Europea deben cortar definitivamente los lazos y los suministros que hay respecto a Rusia y la energía que se importa desde este país y les ha animado a que busquen otras alternativas debido a que toda la Unión Europea se comprometió a imponer sanciones y una de ellas era eliminar toda dependencia del gas ruso. Además, también ha puesto el foco de cara al otoño y a todo el invierno ya que asegura que la factura de la luz continuará aumentando y ha pedido a todos los gobiernos que tomen medidas respecto a esta situación.